Un ataque armado se registró en Chilpancingo, en Guerrero. Esto que verá en pantalla es el momento en que al menos tres sujetos abren fuego contra los clientes de un bar. El ataque dura apenas unos segundos mientras los clientes y trabajadores corren para protegerse de las balas. Hasta esta mañana se reportan cuatro heridos y dos muertos. Uno de ellos, Enrique Hinterholzer Rodríguez, fue titular de la Oficina de los Centros de Atención Integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en Guerrero. Otro de ellos, Hugo Carreto, quien trabajaba en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. La Fiscalía General en Guerrero ha informado que abrió una carpeta de investigación para dar con los responsables de este ataque ayer en un bar en Chilpancingo.